La nueva reforma tributaria, que ya fue sancionada, pues tiene también algún tipo de ayudas o de facilidades o de incentivos para reducción de este tipo de sanciones o incluso reducción de intereses. ¿Qué debemos conocer de esas facilidades y de esas oportunidades que tenemos en esta nueva reforma tributaria? Yo creo que esta reforma trajo unos beneficios supremamente importantes y que aquellos contribuyentes que tienen obligaciones en mora es el momento de ponerse al día. Hablamos ahorita de la normalización, que es cuando hay personas que tienen activos omitidos, pero por otro lado, la reforma trajo también unas reducciones de sanciones e intereses supremamente interesantes. Entonces, aquellas personas que hagan sus pagos de las obligaciones pendientes antes del 31 de diciembre y cumplan unos requisitos, van a poder reducir sus sanciones e intereses al 20%, lo cual les permite ponerse al día y después del impacto que tuvo la pandemia, ponerse al día de una manera no tan cuantiosa. Sí. ¿Qué debo conocer o cómo hago yo? ¿A dónde recurro si no me he leído toda la reforma? Si no soy un especialista en el tema, ¿a dónde recurro? La DIAN tiene canales, también están las disposiciones, también los asesores yo creo que nosotros tenemos un rol supremamente importante de dar a conocer estos beneficios. Los beneficios los incorporó la última reforma, entonces yo les sugiero a los contribuyentes que tengan obligaciones en mora que lean la ley 2155-2021, especialmente tres artículos, y yo sé que a veces uno se asusta con las disposiciones legales, pero son tres normas que le pueden ayudar muchísimo si tiene obligaciones pendientes con la DIAN, que son los artículos 45, 46 y 47 de la última reforma.